Bueno, muy buenos días, William, y a toda la comunidad de nuestro departamento de Arauca. Gracias por el espacio, como siempre, ustedes comprometidos con esta labor social en pro de nuestros niños y niñas adolescentes. Contarles a toda la comunidad y a todas las familias, pues que el ICBF está presto y muy atento a desarrollar actividades que están direccionadas desde el momento de la concepción hasta los 28 años. Es decir, que estamos en el curso de vida de nuestros niños y niñas a partir de que están en el vientre de la mamita, pasando por primera infancia, infancia, la adolescencia y la juventud. Por eso estamos desarrollando programas en cada una de esas etapas direccionadas primeramente en la prevención, porque es muy importante hablar de la prevención, porque una vez los derechos han sido vulnerados, amenazados, inobservados, pues ya está, digamos, el daño hecho. Por eso es tan importante que desde todas las instituciones trabajemos en ese tema de la prevención. Entonces, hoy, gracias a ustedes, William, a Meridianos 70, vamos a dar a conocer esa oferta y ese trabajo que estamos haciendo en la infancia, que son los niños desde los 6 hasta los 13 años, 11 meses, 29 días, hasta los 14, y de los 14 a los 28 años que estamos también desarrollando programas muy importantes para que nuestros adolescentes y jóvenes desarrollen otras alternativas de aprendizaje, no solamente dedicarnos a todo el tema académico, sino que desarrollen lo que actualmente estamos denominando metodologías deructivas que los lleven a desarrollar empatía, el desarrollo del conocimiento lógico, el trabajo en equipo, el fortalecimiento de otras habilidades que los lleven a desarrollarse, y sobre todo a poder estar dentro de la sociedad y poder desarrollar y entenderse con los diferentes grupos con los que interactúan. Es muy importante el tema de la creatividad, la innovación, el manejo de las nuevas tecnologías. En eso estamos trabajando en unos programas muy importantes dirigidos a esta población, como son el programa Explora, que es dirigido a los niños de 6 a 12 añitos, de 6 a 14 años, perdón, y en eso hicimos una inversión cercana a los 2 mil millones de pesos, 2 mil 205 millones de pesos exactamente, para llegar a todos los municipios del departamento con un total de 2 mil 400 niños y niñas atendidos entre los 6 y los 13 años. Entonces, a través de encuentros vivenciales, encuentros de fortalecimiento de entornos protectores, digamos, en jornada contraria al escolar, porque estos programas están direccionados a la prevención de todo tipo de violencia, al desarrollo de habilidades de los niños y niñas y sobre todo en la ocupación del tiempo libre en actividades lúdicas que le ayudan a potencializar esas habilidades artísticas en baile, recreación, deporte, en manejo de tecnología que tienen ellos y que hace necesario que la pongan en pro de desarrollar sus propios proyectos de vida. De estos equipos salen chicos ya con habilidades hermosas en pintura, en baile, en canto, como lo desarrollamos pues que día en la jornada que hicimos en el colegio Santa Teresita. También tenemos incluido nuestra población étnica, nuestros adolescentes y jóvenes étnicos, tenemos generaciones étnicas con bienestar, de los cuales pues trabajamos en todos los municipios de nuestro departamento, incluido Cubara, Boyacá. Tuvimos un total de mil setecientos setenta y cinco niños y adolescentes jóvenes atendidos con este programa, que también se hizo una inversión de setecientos cuatro millones de pesos este año en esa atención que tenemos con nuestra juventud. A veces atendemos muy bien los niños en las primeras etapas y tenemos nuestra oferta más grande en primera infancia, que son los más pequeñitos de cero a cinco años, pero teníamos perdido esa etapa después de los dieciocho años. Entonces de ahí vino una oferta muy importante que se llama Generación Explora. Generación Explora pues fueron cupos para niños entre los dieciocho y los veinticuatro, entre los catorce y los veintiocho años, pues ya focalizados en en prevención. Por ejemplo, el que tenemos en TAME, que son cien cupos, se llama En la Jugada. En la Jugada es un programa dirigido a la prevención, netamente de reclutamiento, donde se desarrollan habilidades, no solamente a los niños, sino a sus familias entre catorce y veintiocho años, para que utilice sus tiempos libres en otras habilidades. Es así que esta metodología, Julian, está enfocada al tema de del arte, la pintura, el tema de la recreación y el deporte. Entonces, ojalá pues estos programas sigan permaneciendo en nuestra regional, porque fue una petición muy sentida, porque teníamos mucha juventud, a veces que no le gusta estudiar, pero que sí le gusta desarrollar otras habilidades en temas de arte. Entonces, a través de estos programas se canalizan y se incluyen dentro de los programas y a la vez se les exige ser incluidos en el sistema educativo. Entonces, ustedes para estar en un programa complementario del ICBF, tiene que asistir a la aula de clase y recibir su educación formal. Entonces, es muy importante porque ellos, además de estudiar, están fortaleciendo sus talentos, lo que más les gusta. Han salido chicos que les gusta el canto y, por ende, no solamente música llanera, sino en temas de actualidad, de música que les gusta a los jóvenes actualmente, y en eso están los profesores contratados con la debida de experticia y experiencia en este tipo de programas.